La cortina de este mes que nos acompaña, hemos estado de acuerdo con Aníbal, que tenía que ser Mateo, porque está cumpliendo años este mes, y bueno, el tema increíblemente más conocido de él es este tema, que no es de él, porque este tema es de Horacio Buscaria. Mateo tenía la particularidad de que investía música en todos lados y tocaba al revés la guitarra. Yo no sé tocar guitarra, pero me explicaba. Mateo agarraba la viola y la tocaba al revés, para el otro lado, y por eso lograba esa síntesis impresionante de música que solo él la podía hacer, por eso Fernando Cabrera, Eduardo Arroyanz y un montón de gente quería tocar con Mateo, porque era un fenómeno, y fue uno de los principales cantores de nuestro país, ¿no? Hay otros más, pero bueno. Pero ahora estamos entendiendo puentes, estamos en la casa de Rufino, el alcalde propuesto para Atlántida, Chamandú Orsi, lista 2040, Chamandú Costa, el candidato de Las Piedras, y el propio Rufino, el peluquero de Atlántida y de corazón lo digo. Ojalá que salga por lo que aprendió de su gente, de cortar el pelo todos los días, que ahí se aprende, como en el boliche, como en la calle. No me vengan a hablar de la Universidad de la República. La Universidad es la de la calle. Esa es la que te da el verdadero aprendizaje. Compromiso Canario, se llama la lista. Nosotros conocemos mucho a Chamandú Costa desde hace un montón de años, en la campaña de Carámbula cuando fue candidato a intendente, y por suerte ganó, era el jefe de campaña. Y bueno, ahí lo conocimos a Chamandú, le prometimos que ahora vamos a estar cerca de él, en la cantina del Juventud de Las Piedras, porque le habíamos dicho al pelado, que es el que trabaja con él, en el melódromo hace muchos años que queríamos hacer algo, y recién ahora, después de tantos años, se nos va a dar la oportunidad de estar ahí haciendo algo, con estos protocolos que marcan ahora a tanta gente, tantos tapabocas. Y quiero decir algo, tapabocas pueden ponernos, pero cuando nos ponen tapabocas para dejar el ómnibus, no se olviden que hay que usar tapabocas, sí, por responsabilidad, pero no podemos permitir que el ómnibus venga lleno de gente y te venga soplando en la espalda. O sea, pongan más ómnibus, porque si no, el tapabocas es una mentira. Y después, si el tapabocas es para taparnos la boca, el tito de Alcionicio se lo va a sacar y nunca va a tener la boca tapada, va a decir siempre lo que le parezca que tenga que decir, aunque le cueste que le levanten el programa, como me pasó el otro día con la queridísima 1410, que era la 44, y que yo quería porque en el dial estaba en la 44, pero esta radio 1410, no se engañe gente, no es la 44, es mentira que es una radio izquierda. Le deben plata a los trabajadores, los explotan. Y el tito de Alcionicio siempre dijo Gregeré para decir Legorio. O Artebé, como ven, nunca dijo Gregeré para decir Legorio. Entonces lo va a seguir diciendo y le costó saber lo que es que hoy este programa salga, por suerte salga, por desfogón en fogón, y no salga en la 1410. Y bueno, ya les dije a los responsables de la 1410 actual, Nacos Paco Radio R. Esta semana fui tres veces a la radio y los tres días distintos había una telefonita distinta. Una ni aguanta, la llamas y al otro día no no está más. ¿Por qué será? De hecho sabrán. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo 45 años de radio, hiper duro, porque hice programas con un meláfono en la calle, en cualquier esquina, sin radio. si esta radio sigue y le sigue mintiendo a la gente es cuestión de ella yo no quiero pertenecer ni a esa radio ni a esa otra que me invitó para estar pero a las 11 de la mañana a la hora del querido Germán Araujo que fue un prócer de la radio tiene a Amodio Pérez le dije al dueño si me encuentro con Amodio Pérez lo mínimo que hago es vomitar y si me da por tirarlo de las caderas porque es un traidor entonces yo soy así y mucha gente me dice así te va y bueno pero yo duermo tranquilo que me importa a mi no me van a venir a cobrar deudas de nada porque yo soy así un ingenuo un gil quizá pero sabe que nunca jodí a nadie y estoy muy contento de ocupar el lugar que ocupo como el último de la fila que me importa, así estoy Aníbal Dular ahora con Rufino Fuentes una nota para él para que se luzca él pero sobre todo para que se luzca Rufino y para que se luzca este programa que se llama Tendiendo Fuentes donde todos tienen un lugar arriba Aníbal muchas gracias Tito bueno Rufino te presentaste como ya lo hemos dicho como el peluquero de la gente pero será el calde implica mucho más esa saciencia que te da el diario de unir el tener todos los días al vecino a la vecina consultándote o sea ¿qué tiene eso? ¿cómo pesa dentro de la elaboración del plan para desarrollar el calde al día? no en un momento se pensó que eso podía incluir un poco en el cliente ¿verdad? porque yo nunca decía nunca me identifique con nadie solo mis amigos sabían a qué a qué día política pertenecía pero pero o no fue tomado bien fue tomado bien incluso la gente que pensábamos dijimos este no viene más ¿no? este vinieron los carlas listas que estaban totalmente de acuerdo que fuera el alcalde porque como lo digo yo no yo no yo no soy político yo soy un vecino más pero yo no soy político y reciente te comentaba contigo ahora con el corte y que me identifico con con el tito digo que él es así es él mismo uno tiene que ser uno mismo yo no puedo porque vaya ahora me postule al alcalde hablar de otra manera pensar de otra manera yo por ejemplo se molestó gente conmigo porque yo no yo no hice puerta a puerta yo no fui puerta a puerta porque para mí eso es ir a engañar a la gente un mes antes de las elecciones a buscar el voto y después no va nunca más entonces yo quiero ser al revés yo quiero ser que el alcalde esté a servicio a la gente y yo quiero ir al otro día si soy alcalde entonces sí ir a visitar al vecino las inquietudes que tiene para poder ayudarlo colaborar con él solucionarle cosas eso al otro día de las elecciones pero no antes yo no digo que los demás que lo hagan que esté mal para mí sí yo no lo hago eso porque yo desde chico vi eso cuando teníamos comercio venían los políticos me antes y como digo siempre le chupaban y le comían a mi viejo de arriba y después no venían nunca más hasta la otra elección entonces yo no viví eso yo pienso que uno no tiene que estar dependiendo el pueblo no tiene que estar dependiendo de los de arriba ¿no? que le den las cosas y rogándole para que le hagan todo está al revés de arriba el pueblo tendría que ser el más unido y trabajar en equipo porque una hormiga sola no hace nada pero una hormiga un hormiguero te come un árbol entonces digo hay que trabajar en equipo con la gente va a tener que juntarse para que lo escuche y cuando uno le hacen las cosas tiene que no es una protesta revolucionaria pero tiene que hacerse sentir la marca que te hagan las cosas no que se atornille como me dice me dice y después cuando si ganas que te vas a atornillar al sillón también ¿no? y me dice no entiendo porque llegan arriba y después no no le preocupa más la gente no yo quiero ser al revés yo quiero estar andar en la calle tendré que estar una hora lo que sea pondré un secretario para tomar las notas pero yo quiero ir a la casa de la persona a solucionar no quiero estar metido ahí adentro por eso quiero hacer algo distinto quiero cambiar quiero hacer un balneario totalmente cambiarlo dentro de lo que se pueda es lo único que hago que yo no tengo promesa a nadie le prometí nada yo no le digo idea pero que yo prometa no porque yo no tengo experiencia en esto no sé con qué me voy a encontrar qué apoyo voy a tener de la intendencia el gobierno no va a apoyar mucho a la intendencia porque es sencillo el candidato va a presidente en las próximas elecciones va a ser el llamado Borzi ¿verdad? el llamado Borzi va a ser el intendente y entonces digo el gobierno va a tratar va a tratar de trancarlo un poco en él para que no se luzca en estos cinco años para que no para que sea o sea el debate tiene que ser ¿verdad? bueno eso que decís es muy cierto no solamente va a haber no va a haber un retorno de las ganancias del país distribuidas en las 18 intendencias porque ya lo están mostrando con lo que le están haciendo a Montevideo por ejemplo a sacar de la unidad agroalimentaria municipal entonces los únicos recursos con los que va a contar la intendencia de Canelones para hablar de la localía van a ser de lo producido o sea por los aportes de los vecinos ¿no? por los impuestos por todo ese tipo de esa carga fiscal que tienen ¿vos estás de acuerdo con el monto de la carga fiscal en un país donde la economía viene cayendo ese tipo de impuestos que pesan ¿no? en una economía familiar ¿tenés algún tipo de idea o el grupo en sí tiene algún tipo de idea con respecto a la parte impositiva? no yo no yo eso no tengo mucha soy sincero no tengo mucha información de esa cosa pero sí tengo lástima que no hubiéramos servido lo hubiéramos invitado compañeros que tenemos que sí domina domina esa parte yo digo que zapatero es tu zapato yo no sé hacer todo pero me rodeo de la gente que sabe hacer ¿verdad? tengo un perteneo al saneamiento tengo una persona un ingeniero joven del barrio se especializó en Estados Unidos hizo el profesorado en Alemania y eso lo tenemos el que está haciendo todos los proyectos de saneamiento entonces no es Rufino Fuentes es el equipo de Rufino Fuentes es el equipo es un equipo o sea que vos sos el conductor yo soy el conductor pero es un equipo trabajamos todo en equipo nos reunimos los miércoles acá trabajamos y lo que no lo tenemos en el equipo tratamos de conseguirlo de afuera tratamos de conseguir algún valor importante que nos pueda enriquecer en esa idea y entonces eso es lo que eso es lo que hacemos te digo que es la primera vez que escucho a alguien hablar o sea primero con la sinceridad con la que con la que vos te expresas y que tengas esa grandeza de decir que en los temas en los cuales no tenés la capacidad de abordarlo o sea presentas a personas preparadas para llevar adelante esa tarea eso habla muy bien de vos o sea el de porque en un mundo cada vez más individualista cada vez más que la gente es muy yo 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 que vos te presentes y digas yo soy Rufino pero atrás mío hay un grupo de gente que ti tiene la capacidad para resolver todos los problemas que la ciudadanía presente eso es un plus en una campaña política donde hay que votar al más lindo o al comerciante exitoso o al industrial próspero o al hacendado que viene de tres o cuatro generaciones sacando el primer premio en la rural que vos te presentes como o sea el titular el director técnico de un cuadro o sea que juega o toque yo hago lo que sé y lo que no lo compro hecho yo tengo medicina eso lo digo yo a diario o sea lo que se puede hacer se hace y lo que no se compra yo domino yo sé lo que tengo que hacer en Atlántida que es lo que hace falta como quiero cambiar el bar diario y tenés la gente que lo va a hacer y tengo la gente porque si me preguntás a mí de medicina que te explique algo yo no sé ¿no? es como si le preguntás al doctor cómo cortar el pelo va a tener que hablar conmigo ¿verdad? yo lo mismo si me preguntás con medicina te voy a decir para qué te conecto con el doctor mío y te va a explicar todo ¿verdad? entonces digo uno no puede saber todos los temas uno habla de todos los temas que puede hacer pero no no, no no tengo no tenés conocimiento pero sí sé lo que necesita el bar diario cómo lo puedo transformar qué quiero hacer y ya te digo no hago promesas lo que digo son ideas que tengo y a esto a esto de Atlántida hay que hay que cambiarle un poco hay otras prioridades me parece que no solo del turismo eso eso la tapa al libro eso lo tengo que hacer las playas limpias balnearios saneamiento que se haga el puerto ¿no? pero que se haga el puerto hace 60 años que se está haciendo hacer el puerto y se utiliza una bandera política yo quiero ver después de la elección esta cuánto se habla del puerto cuántas canatas van a haber para la gente después de la elección no va a haber ninguna entonces no se puede engañar a la gente yo no salgo a mentir para conseguir el voto yo eso no lo hago yo no engaño a la gente para conseguir el voto yo voy limpio no tengo promesa nadie me banca la campaña política solo llamas tú que es el que hace toda la cartelería y hace todo nosotros acompañamos yo no tengo compromiso con ningún empresario que me diga tomá mil dólares 500 lo que sea para la campaña eso acá no existe porque yo después de eso tenés que pagarlos a favor y yo no le doy un favor a nadie yo soy yo pierda o gano yo tengo mi equipo que trabaja conmigo la gente que me rodea que la elegí uno por uno no agarré cualquiera cuando hubiera en la calle no yo elegí mi gente la seleccioné bien toda mi gente y tengo el apoyo de mi familia que es lo más importante que saben que somos todos honestos toda gente de la voladora y bueno mi hija que me está dando una mano importante mi señora Nix se mete nada más que acompañarme a mí como mi hijo mi nuera mi yerno y bueno es eso yo como te digo como el Tito así es como él pues si lo querés hacer cambiar que sea de otra manera no va a ser él y yo pienso lo mismo que él coincido en cosas con él uno tiene que ser uno le guste a quien no le gusten las cosas vos tenés que ser vos mismo eso vos tenés que ser sencillo ser el ser el yo soy la cara visible de este de este grupo pero uno tiene que ser uno yo no me yo no me voy a engañar gane o pierda yo no no me va a cambiar nada bueno este para ir este dándole cierre a este bloque primero felicitarte por por los criterios que has adoptado o sea para llevar adelante la campaña es muy es muy difícil en estos tiempos que alguien haga viste bandera con la transparencia o sea porque de transparencia hablan todos porque todos dicen no yo voy a ser transparente voy a ser un gobierno para todo para todo el pueblo lo que yo haga lo van a lo van a ver vos estás haciendo una transparencia de la persona yo no sé si serás un buen político pero o sea a mí hoy en este momento me convenciste que sos un buen tipo claro y eso quizás sea la este la mejor bandera no o sea con la que vos te presentás porque tuviste la oportunidad de decirme que vas a hacer este yo que sé otro trevo el 50 metros más este hacia el norte que vas a a poner sillones inflables en la playa todo un montón de cosas como te dicen todos vos reafirmaste el valor del trabajo en equipo la confianza que tenés en los que te acompañan y a su vez viste repetiste muchas veces yo no vengo a prometer nada yo si me votan voy a hacer voy a tirar ideas y tengo la gente preparada para eso por eso Rufino yo te deseo la mejor de las suertes me encantó primero estar en tu casa que nos abras la puerta de tu casa eso también es un desprendimiento de parte de la persona y habla y habla muy bien de vos y no me queda más que desearte o sea la mejor de las suertes a vos a tu equipo o sea un grupo de gente maravillosa y quiero o sea realmente o sea son de las cosas que me gustaría que te vaya bien viste porque ya o sea si vos te estás moviendo toda esta gente que te quiere y que te respeta ya en la vida te va bien ahora espero que te vaya bien viste en tu vida como político Rufino así que muchísimas gracias por favor el agradecido soy yo que hayan venido ustedes capaz que no se encontraron con el con el alcalde que pensaba que iba a haber que un tipo intelectual que iba a haber Rufino cuando se lo va a tiempo Rufino perdoname todo lo que estás diciendo está de más porque te ha presentado Aníbal y vos sos lo que sos el peluquero de Atlantía y eso para mí va a quedar siendo alcalde o no él conoce la gente conoce los problemas de la gente los vive los habla y eso es lo que sirve le quiero hacer un pequeño homenaje del programa Atendiendo Puente le voy a regalar un libro del programa que siempre solemos hacer a veces lo hacemos entre la audiencia hoy lo hacemos con el alcalde candidato alcalde el caso cabeza dice el crimen del reportero gráfico y la investigación del asesinato que conmovió al país y nosotros le pusimos para el futuro alcalde de Atlántida el peluquero del barrio salud Tito Dallorillo Atendiendo Puente quiero que lo disfrutes muchas gracias Tito un lindo un lindo un lindo recuerdo muchas gracias muchas gracias por estar acá la gracia soy yo y como siempre nosotros tenemos revistas que nos obsequian para regalarle a la gente pero hoy en vez de hacer sorteo entre la gente la vamos a regalar esta gente que está acá así que tenemos primero recomendaciones para el coronavirus lo dejamos por acá después tenemos Canelones un departamento sinónimo de desarrollo Caras y Caretas Tabaré Vázquez las últimas número de Caras y Caretas Tabaré Vázquez después tenemos Mundo Uruguayo Universidad creció por 10 en el interior Caras y Caretas es para tomarte mejor otra vez tendremos que juntar firmas para defender ante él quiero decir algo con respecto a este tipo que se llama Sendoya cuando este tipo declaró esto en cada sicureta empezaron a perseguirlo ya no hicieron ni tres veces al fiscal a denunciar no sé qué tendría que haberse callado la boca no el loco dijo tendremos que juntar firmas para defender ante él porque se daba cuenta que la estaban queriendo cagar ante él otra vez acá está ustedes eligen la que quieren parar la mano Juego Sucio Caras y Caretas los últimos números porque no dan para obsequiar nosotros queremos obsequiarla a la gente en este caso me den audiencia a ustedes gracias por recibirnos y quiero a Aníbal que me acompañe a Alfredo también acá el amigo que está de la compañía del gas a dar un aplauso al futuro a los niños ¡Gracias!